Celeste Pérez es mi nombre, nosotros somos coronadas de gloria, una nueva alopación que nos está abriendo camino acá en el club. Somos mujeres que nos juntamos porque básicamente lo que pretendemos es que empecemos a tener un rol distinto a las mujeres dentro del club, que podamos tener una participación más activa. Las mujeres siempre estuvimos en el club, de hecho estamos hoy en disciplinas, trabajando, aportando cosas al club, pero la idea era que tengamos una posibilidad de llegar el día de mañana con capacitaciones y demás a tener lugares dentro de las comisiones directivas. Ese es como el final de lo que pretendemos. Y, bueno, también se trata, digamos, de empezar a ocupar el espacio en el club, como decía ella, de tener la posibilidad de colaborar, no venimos a dividir ni a restar, queremos sumar, queremos colaborar, articular acciones con otros socios y que tengamos proyectos a nivel social en el club. Y, como dice ella, que en el día de mañana eso se traduzca en que las mujeres se acerquen más, que empecemos a tener lugares en los puestos de ejercicio en el club. Exactamente. Creemos que en el rol social de los clubes, creemos en el rol transformador, en los valores que tenemos como socios y que hemos mantenido. Entonces la idea es poder... La mirada que faltaba por ahí, que era de la mujer, que no estaba, porque ya teníamos mirada... Teníamos los chicos de las filiales que hacen territorio, tenemos los papás y mamás que trabajan con las subcomisiones en los deportes, tenemos los chicos de, no sé, como Movimientos de Vida al Barrio, que hacen la parte artística. Bueno, nos parecía que esta era la parte que estaba faltando y que además la idea era que en este momento justamente de societario, en donde lo que necesitamos de fomentar es que la gente se acerque, venga, se asocie, que cada vez seamos más, que las mamás confíen en traer a su hijo a hacer un deporte, que se enamoren del club, en base a eso, bueno, qué mejor que las que somos socias, las que amamos a la instituto, empecemos a trabajar. Nosotras con nuestro lado y coordinadas y articuladas con todas las personas que quieran colaborar y hacer un deporte. Muchísimos gracias. Bueno, también con esto de los socios del rock club dentro del club, saber que nosotros somos los dueños de esto y si nosotros nos desentendemos, esto, digamos, desaparece. Somos nosotros quienes tenemos que tomar las cartas y empezar a actuar, dejar un poco lo que es la crítica, porque obviamente en momentos de crisis o que por ahí no anda bien el equipo de fútbol o a nivel institucional hay cosas que faltan, lo primero que uno no sabe es hacer la catarsis, es criticar en las redes sociales o a veces en la charla de café. Y está bien que se hace porque estamos en democracia, está bueno que todas las opiniones estén sobre la mesa y que a partir de ellas se puedan mejorar y colaborar con el club. Pero bueno, también nos toca hacernos cargo con socios y bueno, estamos en eso de proponer cosas, además de la queja, proponer, generar proyectos y articular con nuestros asociados que sabemos que también tienen las mismas inquietudes y que quieren colaborar y ayudar a que el club crezca y sea el club que todos queremos. En esto, aprovechando mucho los movimientos de mujeres y los roles protagónicos que empezamos a tomar en distintos lados, nos fuimos conectando y asociando con chicas de distintos clubes porque la idea es que acaban un poco también con esa violencia machista de que las mujeres no tenemos que estar adentro ni de las canchas ni de las participaciones de los clubes y nos nucleamos todas en Futboleras Organizadas Córdoba que adherimos al periodo de muchas futbolistas de Córdoba que lo que están pidiendo básicamente es poder tener la posibilidad y la oportunidad de jugar al fútbol en condiciones dignas. El fin final sería la profesionalización y lo que todo se busca más con lo que pasó con Macarena Sánchez, con la desvinculación de Urquiza que puso en agenda un poco todo esto, lo que buscamos es que también en Córdoba empecemos a hablar un poco de ese tema, empecemos a ver qué le falta. Todos los clubes estábamos en la misma situación, Belgrano, Talleres, Racing, Instituto, cada uno desde su lugar. Y bueno, empezar a entender que las mujeres hoy nos podemos unir y no somos competencia ni más allá de las diferencias de ideas, más allá de las diferencias de edades, somos capaces de trabajar desde ahí, que a las diferencias que tenemos las peleamos y las discutimos en ese sentido. Y en lo que coincidimos lo trabajamos y lo hacemos mejor, lo hacemos más grande. Bueno, eso es lo que quiere Coronado de Gloria para Instituto.